este ejercicio es más sencillo que el anterior y es más típico de un examen los conceptos estos son fundamentales lo que vamos a hacer ahora así que préstenle mucha atención y vean de dónde salen los planteos que voy haciendo a mí me dicen que tengo que hacer la ecuación de un plano pi que cumpla con ciertas condiciones en la primera situación me dan dos rectas L y L' que deben estar incluidas en ese plano lo primero que voy a mirar es que no son paralelas ven si yo este vector lo multiplico por menos 2 vengo 1 por menos 2 menos 2 2 por menos 2 menos 4 voy bien pero con la tercera componente ya no se cumple eso es muy importante ya sé que L no es paralela a L' así que me voy a suponer quizás me equivoque quizás no que el plano pi existe y que está definido por esas dos rectas que se cortan en algún punto la recta L perdón la recta L y L' cada una con un punto P un punto P' de paso que me lo da la propia ecuación y dos vectores que lo voy a representar acá el vector D y el vector D' que necesito yo para el plano pi o para cualquier plano necesito un vector normal al plano y un punto de paso llamémoslo P0 el punto de paso puede ser cualquiera de estos dos porque si las rectas están incluidas en el plano todos sus puntos deben estar en el plano o sea que voy a tomar este como punto de paso es el 3, 0, 0 y el vector normal es un vector que debe ser perpendicular a estos dos este es mi vector normal ya a esta altura yo tengo que tener asociado que cuando me piden un vector normal a otros dos debo recurrir o puedo recurrir no es la única manera pero es la más segura recurrir al producto vectorial entre estos dos vectores eso me va a dar un vector normal a ambos vectores entonces esto va a ser el vector D producto cruz por el D' o sea IJK armo ese determinante de esa matriz con 1, 2, menos 1 1, 2, menos 1 y menos 2, menos 4 hago las cuentas me queda menos 2 1 y por último 0 ese sería mi vector normal cada vez que yo hago un vector normal voy a verificar que sea realmente perpendicular a estos dos haciendo el producto escalar el producto punto entre este y este me queda menos 2 más 2 más 0 0 ahora estoy con esto 4, menos 4, más 0 esto está perfecto si no corro el riesgo de darme cuenta tal muy bien así que ahora tengo que mi plano pi va a tener una ecuación de este tipo A por X más B por Y más C por Z igual a D A, B y C son las componentes de este vector menos 2X más 1I más 0Z igual a D me falta saber cuánto vale D pero como tengo un punto con 3, 0, 0 metiéndolo en esta ecuación me queda menos 2 por 3 más 1 por 0 más 0 por 0 es igual a D calculo el valor de D me queda aquí D vale menos 6 o sea que mi plano pi es menos 2X más Y igual a menos 6 ese es el plano que estoy buscando muy bien vamos a este otro ¿si? al caso B voy a tratar de hacerlo acá pero ya veo que hay algo que no me sirve de mucho estos dos vectores son paralelos o sea que esas dos rectas son rectas paralelas entre sí no coinciden no lo sé todavía si no coinciden vamos a darnos cuenta ahora en un minuto vamos a suponer que no coinciden si no deberíamos ver que este punto no pertenece a esta esta bueno a ver tengo acá la recta L y la recta L' necesito un vector normal nuevamente para el plano pi necesito un vector normal y un punto de paso punto de paso es el 3, 0, 0 voy a usar el mismo voy a usar esto pongamos que es este punto P lo que necesito es un vector normal y no puedo usar esto porque estos dos ahora son paralelos yo tengo acá el vector D y el D' es este y el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores paralelos es 0 y no me sigo bueno lo que voy a hacer es lo siguiente yo tengo acá el punto P y tengo el punto P' voy a usar este vector P' desde un punto de una recta a un punto de la otra para junto con este vector poder definir el vector normal podría ser que las dos rectas sean coincidentes y me van a dar vectores paralelos y el producto vectorial no me va a servir pero vamos a ver si nos sirve o no a ver yo digo que el vector normal es el vector director del producto escalar por P P' necesito calcular esto P' es P' menos P o sea este es P' 0, 0, 1 menos 3, 0, 0 me queda menos 3, 0, 1 por lo tanto acá tengo I, J, K el vector D es 1, 2, menos 1 es este y el otro es menos 3, 0 si ahí yo obtuviese un 0, 0, 0 estaría en problema significaría que estos dos vectores son paralelos y que L' coincide con L que no voy a tener un problema ahí estaría mal planteado porque serían rectas coincidentes y esas dos rectas superpuestas no definen un plano definen un haz de planos un conjunto de planos bueno calculo esto y me queda 2 3 2 y por último 6 ese sería mi vector normal veo que sea perpendicular a este 2 por 1 2 más 4 6 menos 6 0 2 por 3 6 más 0 menos 6 listo perfecto así que mi plano pi va a ser A por X más B por Y más C por Z igual a D metiendo esos datos estos datos me quedan 2X más 2Y más 6Z igual a D acá hay algo que no no está coincidiendo a ver si copié mal un ejercicio ven un minuto miren acá acabo de descubrir que este ejercicio está mal copiado ven acá es en rigor 0 0 1 1 así que esto me cambia acá tengo 1 menos 0 me queda 1 ¿si? 1 vamos a borrar esto esto y esto y ahora si tengo 3 acá después 2 y por último menos 7 ¿si? ese es el el vector normal que necesitamos que es menos 3 espera menos 3 3 2 no acá es más 7 3 2 7 disculpenme 3 2 5 3 2 7 y ahora el punto D perdón el valor D va a salir de meter este valor acá ¿si? me queda 3 por 3 más 2 por 0 más 7 por 0 igual a D 3 por 3 9 esto se va D vale 9 o sea que mi plano es 3X más 2Y más 7Z igual a 9 ese sería el plano que yo estoy buscando no pareció nada raro acá salvo que yo me equivoqué haciendo copiando los datos ni siquiera haciendo las cuentas copiando los datos así que cuidado bueno ahí está ya está resuelta la parte B vamos ahora con esta a ver qué pasa ahí miro estos dos vectores ¿si? y veo que no son paralelos o sea que voy bien así que voy a voy a resolver el problema como lo hice allá voy a buscar un vector normal estoy pensando un detalle acá yo en este ejercicio porque ahora en este me va a pasar lo mismo en este ejercicio yo encontré la ecuación de un plano pero no me aseguré que este punto perteneciese al plano a ver menos 2 por 5 menos 10 más 4 menos 6 listo entonces esto está bien porque ahora van a ver que vamos a tener un problema con esa verificación miren el plano pi va a tener un vector normal igual a D por D' por este producto vectorial el punto de paso es el 3 0 menos 3 uno de ellos este muy bien ¿qué me queda acá? y JK D es 1 2 0 menos 2 0 0 ¿cómo me queda ese vector normal? me queda 0 0 y 4 a ver este producto escalar con este me da 0 este producto escalar con este no me da 0 acá hay algo raro ah no si también me da 0 perdón también me da 0 me queda ese vector 0 0 4 está bien entonces armo tranquilamente mi ecuación A por X más B por Y más C por Z igual a D y digo 0X más 0Y más 4Z igual a D y para buscar el D uso este punto 3 perdón 0 por 3 más 0 por 0 más 4 por menos 3 debe ser igual a D me queda menos 12 igual a D quiere decir que mi plano Pi tiene esta ecuación Pi 4Z igual a menos 12 4Z igual a menos 12 fíjense que este punto cumple con la ecuación si yo pongo acá Z0 me da ¿cómo? Z0 me da perdón este punto acá si pongo Z menos 3 me da 4 por menos 3 es 12 y ahora tengo que verificar que este también si a ver si yo pregunto 0,2,3 pertenece a Pi esta es mi pregunta 4 por 3 es igual a menos 12 no perdón no es igual vamos a ponerlo así si no negamos la negación no entonces 0 2 menos 3 no pertenece a Pi por lo tanto L' implica que L' no está incluido en Pi no se da que esta recta está incluida en Pi ¿qué pasó ahí? ¿por qué? si es más o menos la misma historia que el primer caso porque acá sí se da y acá no se da y el problema surge acá en esto bueno este es un caso particular ¿sí? o un caso especial no particular de rectas que se llaman alabeadas la primera recta está en el plano Pi tal cual lo calculamos nosotros y la otra recta es una recta que está paralela al plano supongamos acá pero que no lo toca esto es L' este es mi vector D' pasa por arriba a cierta distancia pero en ningún momento corta a este plano ¿está? estas dos rectas no se cortan en el espacio puede haber rectas que no siendo paralelas siendo oblicuas no se corten si se cortan son transversales y definen un plano es la primera situación ahora si son alabeadas si yo lo represento así esta es una recta y esta es otra no son paralelas ¿ven? no tienen la misma dirección pero tampoco existe un plano que contenga ambas la única forma es que estas dos tengan un punto común sean transversales bueno listo el ejercicio esto es algo muy muy digo ¿no? ¿no? muy muy